Hola, ¿qué tal? Esperamos estabilidad atmosférica durante las próximas horas y también durante los próximos días en donde seguiremos pendientes del ascenso térmico muy evidente en toda España. Lo más relevante con respecto al estado del cielo son las nubes bajas en el litoral mediterráneo durante las primeras horas del martes, también en puntos del Cantábrico, sobre todo en la parte más occidental, así como las nieblas compactas en particular en Galicia y en otras áreas de la Meseta Norte. Lo relevante, como no, está en las temperaturas en su ascenso, evidente ya durante la tarde del martes en general en toda España, se notará en la Meseta Norte, pero el calor más intenso lo viviremos de nuevo en el sur peninsular, en concreto en el Valle de Guadalquivir, donde se alcanzarán ya también en el Valle del Tajo valores cercanos a los 37 grados. Será la jornada del miércoles cuando notemos un ascenso más evidente y lo comparamos precisamente con el modelo de temperaturas para el martes, vemos como el miércoles la subida es mucho más evidente y afecta a más regiones. Es una jornada muy estable, con pocas nubes, crecerán por la tarde precisamente por el calor, sobre todo en las zonas de montaña.